Música Mi nombre es Roberto González y soy también comunicadora social y por ese motivo y por esa causa yo estoy acá con nuestros hermanos en esta manifestación luchando también con ellos para que también nuestras radios comunitarias sean legalizadas porque tenemos la ley 4087 en donde manifiesta que las radios comunitarias es un medio de comunicación y un derecho para los pueblos indígenas y por eso es que peleamos por muchos derechos por muchos derechos que nos han negado muchos derechos que nos han violado pues ya estamos cansados también de que nosotros como indígenas no nos tomen en cuenta como indígenas no nos valoran pero la verdad es que acá en Guatemala pues somos más gente indígena gente maya con costumbres, culturas y esto es lo que nosotros estamos peleando nuestro derecho como indígenas y nuestras radios comunitarias que es una base fundamental que para nosotras como pueblos indígenas es la voz de un pueblo porque una radio comunitaria llega hasta el más rincón de los pueblos y por medio de las radios nosotros informamos nosotros educamos a nuestra gente indígena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!